Incautaron centenares de armas en comisarías de Santa Fe, Rosario y San Lorenzo. Si bien no hay imputaciones, esas armas habían sido secuestradas en diferentes operativos y estaban de forma irregular en las dependencias policiales porque deberían haber sido remitidas, al igual que las municiones que fueron incautadas al juzgado. Desde el Ministerio de Seguridad de la provincia, indicaron que se van a seguir realizando procedimientos en otras comisarías de Santa Fe. 588 armas de fuego y 572 balas calibre 9 milímetros, secuestraron en las inspecciones realizadas en tres unidades regionales, entre ellas la que tiene asiento en Rosario. 246 armas de fuego estaban en las dependencias policiales de la unidad regional 17, San Lorenzo, 331 en la unidad regional 1, Santa Fe, y en el día de ayer que se finalizó toda la unidad regional 2, 11 armas de fuego y 572 municiones de 9 milímetros. Esto fue el trabajo que se hizo, el barrio total que se hizo de estas tres unidades, y esto demuestra este trabajo coordinado, como decía el Ministro, que se hizo desde la semana pasada, y desde el próximo lunes vamos a estar haciendo lo mismo en todas las unidades regionales restantes. El Ministro de Seguridad reconoció que parte del secuestro no puede ser vinculado a ninguna causa judicial, pero insistió en que no hay sospecha de delito contra ningún comisario. Esas armas estaban ahí en función de lo que era el sistema conclusional, quedaron en ese lugar, y en muchos casos no había una articulación entre el Poder Ejecutivo de la provincia y entre el sistema conclusional. Lo que se hacía es que hayamos encontrado hasta armas que estaban del año 89 en comisarías, y estaban ahí. Nosotros no es una imputación contra el jefe de cada una de las comisarías o contra los jefes de las unidades regionales. Queremos decir claramente, eso es una política pública que llevamos adelante conjuntamente, como lo pidió el Gobernador de la provincia de Santa Fe, Poder Ejecutivo, y en este caso Justicia de la provincia de Santa Fe. Las armas fueron remitidas a un depósito judicial especial hasta que se disponga la destrucción de las mismas. Se las ha tomado y se las va a llevar a un depósito especial tal como exige la ley de armas. Luego de esto, a partir de hoy, los fiscales tendrán que iniciar una actividad para determinar a qué caso podría corresponder ello y para luego avanzar en la deseable destrucción de las mismas. Hay un compromiso que asume el Ministerio Público de la Acusación y también la Procuración de la Corte para que esto no se vuelva a repetir. La acción se enmarca dentro de la política de control de armas de la provincia.